qué pasa gentucilla seguimos aquí en el Witcher 3 donde dejamos la última vez buscando al tío que ha robado el tesoro enorme de la casa de baños básicamente ahora mismo tenemos que ir a ver a buscar y pistas sobre margrave henkel que se supone que lleva muerto desde el invierno anterior esta misión precisamente creo esta ha sido hasta ahora bastante bonita vamos a investigar la casa de pasos y libros Vale, hay que seguir, up, para arriba, aquí por lo menos, a ver si ya os están pasando algunas cosas, adentro por allí, aquí no parece que haya nada de interesante lo mismo. El vino del año en que naciste es espléndido, tiene un bouquet sorprendente, pruébalo, después devuelve la botella donde la encontraste, ¡pum! ¡Cállate! El vino del año de tu nacimiento, es absolutamente excelente, un bouquet sorprendente, debes probarlo, pero después, ponle la botella donde la encontraste. ¿Cómo se abría esto, tío? Tu nacimiento de tu nacimiento, puede ser Dandelions, o Ceres. ¡Hola! Vale, sabemos que hay una puerta, pero ¿cómo se abría? No me acuerdo. No, no, esto no lo queríamos tampoco, claro. No me acuerdo como se vería, tío. Sí, se han tocado esa puerta, pero no me deja abrirla. No quiero una fruta seca, este. Ah, claro, el vino, joder. No. No. Habrá vino en esta pared también. Hay algo ahí, pero no puedo examinarlo. Oh, vale. Esto, vale. Venga. Oh, joder, me voy bien. Venga, que tengo. Dios, que lento, ¿no? Aquí, aquí. Vamos, perfecto. 12.45 a 12.54. Vamos. Ay, por Dios, que lenta la cámara, de repente, ¿qué pasa? Vamos, vamos, ahí, venga, eso sí, ahí. Aquí, el salvaje. Sí. Oh, la carta de Dudu Oh, parece que ya no estoy solo Parece que tengo compañía, vamos a ver ¿Qué pasa aquí? ¿Para qué habéis venido primero? No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Menger, Menger, Menger Hankel told me Old man's alive and well Faked his own death to escape his creditors Strange I had no idea he was in debt He was And Menger promised to take care of things in exchange for help with the heist So... Geralt How can I put this delicately? Bollocks If you thought I'd fall for that tale you just pulled out of your arse You don't know me one bit Nah, no tiene Menger Alright, I lied But only partly Heard of beasts that are half lion, half eagle Maidens who are half fish But you'll never convince me there's such a thing as a half truth I'll give it a shot anyway Didn't actually see Henkel But Menger does have your treasure Take it you learn this by peering into a crystal ball Maybe Trade secret You're hiding something And that's one thing I can't stand Even more than Nilfgaard But ultimately this is a business deal not a marriage Besides there must be some truth in all those lies You're too dense to make it up Venga... Cabrán mucho deo Menger has been spending heaps of coin lately Though to my knowledge he shouldn't have a copper to his name So... What now? From what I've heard Menger spends his nights at the docks Witch hunter's quarters Maybe pay him a visit Ask where he's holding my... Oh... Venga... ... Lucky I hired a witcher and a sorceress Who've been through so much together to get this What's our past got to do with it? A great deal Lovers will jump into the abyss for one another Suits my needs perfectly Namely, it greatly increases your chances of getting out of the hunter's barracks alive With my treasure Aaaaah... The information is out of date We are not Yes I know You party a week after the summit of Loch Muin In the woods near where the Lyxella flows into the Pontar Joder, madre mía con este hombre Lo sabe todo The old love never dies First... First love Now... How the hell... That's my secret lovebirds I didn't have to disagree so strongly Put yourself in my shoes What would you have said? In your shoes I wouldn't be worried about what I say to Dijkstra At all But we've strayed from our topic Got it? Triss, gotta tell you something Dijkstra's gold It's the last thing I care about I don't think so much This is about Ciri, isn't it? Mm-hmm Menges got Dandelion locked up somewhere And Dandelion saw Ciri That changes everything Listen Meet me at midnight by the chapel of the eternal fire Alright, see... Vale Vamos allá Venga, tu mujer, vete de aquí Vámonos todos Yuhuu Aaaaah... Reverte de medianoche Venga Oh... What? Sleep, sleep, sleep ¿Cómo es eso? Es aquí y de noche Venga, venga Meditar Chan, chan, chan... Así llegamos rápido Venga 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 ach Es que no le voy a la chica, Marigold. Ellos no pueden abrir la puerta. Ellos estarán en su lugar a las personas. Tid que. Mejor que. Es que más risca. La vida de Dandelion es en la línea. Series II. No hay algo así como más risca. Baixo. Dije que ellos tomando la escena. ¿Qué es? ¿Nos vamos a entrar, le voy a la sorda en la boca de Menga y le pinta a dónde Dandelion? Pues venga, vamos. Tanto hablar en esta misión, por Dios, sé que es un rojo de rol, pero hoy tengo sueño y quiero peleas. No tengo que hacer nada otra vez. Joder. No ingestir, Marigold. Por favor. Put her in a cell. No. No tan rápido. Voy a pasar a Menga mismo, o no en todo. ¿Tú crees que no sabemos qué hacer con esta hermana? No, no. No, no, no. Toma. ¿Era qué, eh? Oh, hay otro. Oh, arqueros, hijo de puta. Esto va a ser divertidísimo, tío. Si hay que montarlos a todos. ¿Hay más por aquí? Vale. ¿Por aquí no se puede ir? Vale, vamos. Espera, vamos a hablar con ella. Ah, no, hay que entrar. Vale, nadie más arriba. Pues no, por dentro. Y bueno, perfecto. Eso me gusta. Y... Y... ¡Zaca! ¡Cabeza! Toma ya. ¿Era qué, eh? A ver, que por ahí abajo. ¿Es algo interesante? No. Tampoco me pongo para arriba, eh. Tampoco me pongo para arriba, eh. Tampoco me pongo para arriba, eh. Tampoco me pongo para arriba. Oh, me caí. Vamos a hacer un poco de fuego. Joder. Ah, venga, para abajo otra vez. Nada, muerte ya, coño. ¡Hala! Me jodas. Hijo de puta, por tu culpa mujer, casi me matas. Serás zorra. ¿Por qué haces eso? Es normal. Ay, no quiero usar el tiro de mierda. Ay, madre mía. Venga, vamos. Madre mía, que inútil la mujer esta. Casi me mata. Uh, si, si. Ven, ven, ven. Venga, tú salido. Pues muerto. Ay, queda aquí dentro. ¡Menge! Ahí estamos. Ahí. Entra, coño. Ahí. Adiós, Menge. Creo que eso es todo de ellos. Eso fue cerca. Tengo que decir, truco y decepción. No tus fuentes fuentes. Es verdad. Me prefiero soluciones sencillas. Sí. Sí. Llega primero. Prega preguntas después. Deberíamos buscar el oficio. Tal vez podamos encontrar algunos documentos mencionando a Dandelion. Voy a buscar su cuerpo. Tú a buscar la sala. Tengo que empezar con el asistir. Primero... Carta para Kaleb Menge. Tengo nuevas instrucciones relativas a la organización de la ejecución siguiente. Cuando puedas reunirte, pon tu libro sagrado en la caja de depósito, que se encuentra en la columna del altar del fuego eterno, en la esquina suroeste de los restos. Madre mía. Nos encontraremos en el lugar de siempre. No le digas a nadie donde vas, ni lleves a nadie contigo, quema esta carta después de leerla, no lo ha hecho. Carta de Dudu, Siri, estás leyendo esto... Buah, esto es muy largo, por dios. Muy bien, ya lo tenemos. ¿Tienes algo? Justo el electrónico de oficina en sus bolsas. Aquí. Nada debajo de su bolsillo. Espera, algo está en la línea. ¿Qué es? La clave a una caja. Aquí, dígala a Dijkstra con mis respaldes. Ya está. Ah, encontraron la carta de Dudu. Encontré una carta a Menga, de alguien importante. Un espi, creo. ¿Un espi? Cuéntame. Dropboxes, secret signals. Sí, sí. Un espi de espi, de alguien importante aquí. La agente de este puede saber más sobre Dandelion. Beto que sí. La carta explica cómo se señaló a una reunión. No mencionar de dónde se va. Quizás Dígstra puede ayudarte. Él sabe todo. Todo? Vamos a ir por la puerta principal, hopper No, esto no, coño. Ah, bueno, está vacío, vale. Ya lo tengo. Vamos. A ver, algo de lo que he mandado es mejor de lo que llevo. Peor, 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 peor. Pero nada, venga. Dicen de no ir por la puerta principal, pero yo quiero ir por la puerta principal. Oh, sí. ¿Y ahora qué? Y está. Ah, no me deja salir por aquí si quiero. Vale. Qué pena, tío. Ahí será por arriba, digo yo, ¿no? Ahora una puerta lateral. Ahí. No. ¿Qué es lo que se pone aquí? Ah. Oh, más enemigos, por favor, por favor, enemigos. Vamos a quemarlo, a quemarlo todo. Y... ¿podemos quemarlo? ¿Qué, qué, qué, qué? Ah, lo hace ella eso, perfecto. ¿Ya está? Ah, que yo quería más. Solo hace eso, que pena. Uy, que mal cosas. ¿Y por donde? ¿Y por donde se supone que salgo yo? Eh, aquí no veo ninguna salida. What? Tampoco. Ah, vale. He salido. Vamos a ver... Uy, está súper lejos, tío, este. Ah, no, este se ha cerrado. Uh. Algo ha vibrado. Ah. Ole. Ahí hemos hecho una cajita. ¿What? Impatiente, viejo tío. Uh. Nada. Estaré ahí pronto. Vale. Reuben quiere hablar conmigo. Pues nada, no vamos a ver a Lyxtra. No. ¿Quién me espiongo? No es el Geralt de Rivia. ¿Puedes dejar de seguirme? No. Cuando me cont президio, ¿no? A partir de donde la bodega me está. Me y Menger... No vio del zumal. ¿Cuál es únicamente? Únicamente. ¡Oh! ¿A quién le están pegando por ahí? ¿Ya está? Otra vez pido que tengo una rincha. No hay rincha. No hay rincha. Ha, 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 ha. ¿Quieres una pierna, Slapper? Bien, te lo diré. ¿Estás listo? Tú has mentido a mí, de nuevo. ¿Qué? Tú lo sabías desde el principio quién me robó. Pero tú no debías compartir esa información conmigo. Ah, deja caer, cilipollas. Madre mía, tío. Cilipollas todos, todos cilipollas. Ah, tío. Cállate, te reviento. He encontrado a alguien que podría saber, pero. Un esposo, creo que. El nombre es Yammerlac. He encontrado una letra de su. Una casa arruinada en altos lados. Dice el señal, y él va a aparecer ahí el mismo día, justo antes de la noche. Gracias. No quiero saber cómo se ha enterado. No necesito agradecerme. Solo pagando una deuda. Y una última, humblia. Por favor. ¿Tienes un minuto? Ah, no tengo nada más que decirme por nada. El tiempo está. Eh... Vamos allá. Pues... Vamos... Eh... Uh, bienvenido. Oh sí, oh sí, oh sí. Sí, sí, ven aquí. Venga, venga. Ven, venga. Eh... Otra vez. Muerte de España. ¡Buena! ¡Vamos a por el tesoro! Vale, por aquí cerca queda la señal. Vamos a dar la señal. Uh, aquí hay un mendigo. No. Igual. A ver. ¿Dónde voy a dejar la señal? Ah... Encontrar la... Caja de depósito. Uh, ahí ha grabado algo. No. Ah, mira. Ah, no. Eso no es. No es. Qué huevo de cajas. Pero... No creo que sea lo que tengo que hacer. Ah, ahí. Vale. Perfecto. Vamos a... Perfecto. Ya tengo que presentarme a medianoche. Ahora mismo... Ah, puedo esconderme aquí dentro. Ah, puedo esconderme aquí dentro. Voy a esperar. Voy a esperar. No creo que ya no hubiera. So гоre. Tshh. Ayy, vamos a ver. ¡Suscríbete! A ver si no se le ha hablado nada más. Nada, no vamos a arrancar algo. ¿Para quién trabajas? ¡No hay manera! ¿Estás seguro de eso? ¡Radamid! ¡Yo trabajo por Radamid! Vamos a ver, buscamos el tesoro. ¡Suscríbete! 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 ¡Un palabra y te harás con la pena! ¡Sí! ¡Aquí todavía digo que no sé una cosa! ¡¿Esto hace que te crees? ¿Creo que está diciendo la verdad? ¡Se ve como! ¡Ah! ¡Aquí intentes decir Radavid! ¡Radavid! ¿Qué esperaba obtener por ayudarte a Menga? ¡Se busca cerrar el campo! ¡Para que llegue! ¡Para que llegue! ¡Suscríbete! 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 ¡ yüz. ¡No! ¡Mena a la otra vez que Maria se finalizó ¡Suscríbete! ¡Ajá! ¡Cuál es sufrina! Si, no, la vez que nosotros se moví ¡Hevej트 en un salón! ¡Menga que atracup contigo! ahhh no podemos matarlo Hopper I know he seemed too much why I told you I'll never either he dies or I wipe his mind I'm gonna die Oh that's a good guy You really showed your claws today Is that how you see it? I'd put it differently I showed how little I'd differ from these bastards I... let's finish up and leave I want to go home, bathe and get drunk Said you had an idea about freeing Dandelion Yes We know he's on the island And he'll stay there until Menga orders him transferred to Oxenford, right? Mm-hmm problem is Menga's dead So No one else knows that He could have escaped the fire, he could reappear Him or someone very very similar A Doppler? Mm-hmm Your old friend Dudu Biberveld impersonated the halfling merchant Dandelion claimed he seemed more real than the original So much so, Vivaldi gave him a loan of several thousand crowns without batting an eye Yeah, except Dudu is in hiding right now Priscilla might know something though Fingers crossed Listen There's one other thing I wanted to talk about But not here and definitely not now Come by later when you have a moment I'd appreciate it All right Where is he going? 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 There's a lot of missions I'm going to go with Priscilla We're actually using Priscilla I'm going to go with them Oh, is this the Missions of the bastard, god No hay Belen, no he migrado, no he migrado... Bueno, pues yo creo que hemos avanzado un huevo y medio, tenemos que ir a hablar con Priscila, tenemos que ver al... Dios, se me ha olvidado el nombre, aquí al bastardo, hijo, y tenemos que ir a hablar con Tris. Así que nada, yo creo que vamos a dejarlo aquí por ahora y nos vemos en el siguiente vídeo, gentucilla. ¡Hasta luego!